Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No subidas más Quizás mañana nuestro llanto pueda más Y si me dices que tu amor me esperará En el bosque, siempre lo atenderá Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das A tus brazos otra vez Nuestro amor renacerá Está afuera Está afuera Quiero volveré Así Quiero volveré Quiero volveré